¡Caixo! Me dispongo a pasar por una experiencia realmente dura. Aguantar 21 días sin comprar lotería de Navidad. Es el primer día y ya me encuentro fatal. Estoy en el trabajo y la gente... la gente no me deja en paz. Esto es muy duro. Oye, que aquí está la lista para apuntarse la lotería de Navidad de la empresa. Venga, mujer, que son solo 20 euritos. Me enfrento a un gran dilema porque, claro, ¿y si soy la única que no compra y toca? Joder. Una participación de la Icastola de mi hija sí comprarás, ¿no? No vas a privar a una niña de su viaje de fin de curso. ¿Santaje emocional? Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Me estoy poniendo mal. Corta, corta. Acabo de soñar con un número. Parecía como... como una señal. Dios, no consigo quitarmelo de la cabeza. 48.151. 48.151. Si no consigo olvidar ese número, mañana tendré que comprarlo. Voy a poner un poco la tele a ver si consigo olvidar el maldito número. Compra lotería de Navidad. Seguro que toca. Estoy en Madrid. En Euskadi hay demasiadas tentaciones y creo que aquí no tendré problema. Espera un momento, un momento. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Que me he enterado de que estás en Madrid. Ni se te ocurra irte sin comprarme un décimo en Doña Manolita. Que ahí siempre toca. ¡Cierto! Y próximamente, 21 días en el Parlamento Vasco. Y 21 años, si hace falta. Esto es cojonudo. Atiende, Chori, que desde que mi vieja se ha ido en esta casa están pasando cosas mazo de raras. Que son las 12 y la cama del Yonan no está hecha. Dejo que sin tu vieja la casa se ha estropeado. Chori, pavo, el Yonan tiene que buscarse un sitio para apalancarse antes de que la casa esta le destruya. Y creo que tengo una idea. ¡Tomo, apa! Apa, Yonan. Oye, mira, no te quiero rayar ni meterme donde no me llaman. Pero a lo mejor no está demasiado bien que vivas en el súper. No te confundas, pavo, que aquí el Yonan tiene todo lo que necesita para sobrevivir. Papeo y bebida por la cara. Movilas para cuidarme ahí todo bien. Y puedo dormir ahí mazo tranquilo. Lo siento, Yonan, pero no puede ser. En estas condiciones no puedes estar. Ahora mismo coges tus cosas y te vienes a mi casa. Oye, Yonan, me parece bien que te quedes en mi habitación para estar con Nerea. Y que Chori duerma en el sofá pase. A mí me da igual dormir en el suelo del pasillo. Pero que tu hermano venga con su banda heavy a ensayar... Oye, tío, que mis colegas y yo te hemos destrozado la casa. Es que cuando nos podemos a tocar temas de los Maiden, se nos va la pelota, ¿sabes? ¿Qué? Eres un poco calimocho, tronco. Atiende, Pao, esa vieja del Yonan que ha vuelto dociclada. Que ha vuelto y se va. En Torremolinos he conocido a Walter José. Me voy con él a Cuba otra semana. Hija, Pao, me dejas todo solo otra semana. Va a irte a Cuba con este, Pao. Eres la puta ama. ¡Vamos, vamos!